Probando, 1, 2, 3, probando Ay, 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 me duele el corazón Ay, 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 ¿cómo están papus? Buenos días, buenas tardes, buenas noches El día de hoy les traigo una guía en... ¿Qué es esto? En roquita A ver, a ver Vamos a ver A ver Ah, carajo, mire, me he tocado un club No sé realmente Vamos a ver papus, ¿qué hay para jugar? Uh, una partida de asesinos Es Ben, invoker Ah, qué curioso No se sabe si hay dragones No se sabe si hay tauren Curiosa partida Esta está curiosa papus Esta está curiosa Mmm, sí está curiosa la partida Como les digo, no sé qué voy a hacer Solo sé A ver, ahora tengo que quitar esto de acá, ahora sí Solo sé que... No nos da mucha información acá Lo otro que sí podemos ver, papus Que es una partida para jugar goblins Elementales también podría ser Y partida para late Hay tres reliquios para llegar a late Hey, Rich Mmm, jeje Doctor Clinker Enchanted, I'm sure Ya, pero Jugaremos sin daga esta vez Hay un papo que le ha caído panda No sé quién es Pero sé que hay alguien que tiene panda Hay una apertura de pies ¿Y para tener pescadita? No, no tiene pescadita Primer puesto está con sus asesinos Ok Hay gente que juega bien agresiva Bueno, papus Yo... Como veo que hay tres reliquios para jugar para late Estos tres Y hay elite recruiter Es una muy, pero Muy, muy buena partida de... De late Demasiado buena diría yo Me gustaría de preferencia El baúl de oro Si no me toca el baúl de oro Me gustaría El malefic rapture Ya como mi última opción Sería el mango tree Si Si, el mango tree sería mi última opción Estas dos son buenas Más fichas Las puedo comprar Dos beast master Es un buen par Si Está comprable Está comprable Voy a comenzar a perder rondas Estoy pensando en vender todo Y cago a estos dos chamanes A estos dos pries Puede ser, ¿ah? Vendo todo y cago los pries No, ya no Lo iba a hacer Pero me tocó una mano de goblins Miren Y es una mano decente La verdad Es una mano muy decente Diría yo Podría jugar goblins La verdad No No ni él acá hay seis me falta si gano la siguiente ronda vendo todos esos tres podría venir incluso la al enchantra esta vez la vendo no es tan mala idea no voy a vender estos tres todo por la economía a ver a ver vamos a ver la colita si no la mueves bien ya ya ahorita estoy bien chapado les diré muy muy chapado este de acá si me asusta porque está botando está comenzando a farmear panditas y eso lo vuelo acá hay un humano miren el primer puesto tiene racha y 40 de oro en ronda 9 el primer puesto está chapao creo que si le puedo ganar yo con la mano que tengo ahora si le puedo ganar tiene timber dos estrellas no se puede ganar si no ojalá jajaja curioso curioso de preferencia quiero que me toque el árbol de mango no es mala opción ahora porque tengo una mano muy decente diría yo el oro tampoco es mala idea voy a demorar un poquito pero no es para nada mala idea el láser el láser me podría asegurar un buen puesto el láser pero es que es una gran partida de late pero es que es una gran partida de late voy a pensarlo un poco paps el láser el láser no sé si quiero jugar láser la verdad voy a jugar el oro paps voy a jugar el oro podría jugar el láser tratar de chapar un buen puesto pero el oro me da más me da más juego creo es más divertido y más aún cuando hay cartita hay dos rachitas a las que les puedo ganar si me agrada si estoy cómodo estoy cómodo estoy cómodo con la decisión acá hay uno como les digo ya está comenzando a farmear más y más pandas no es algo que me agrade pero bueno esperemos que me toque contra el este o este cualquiera de estos dos me sirve porque este está muy débil este tiene que subir de nivel porque está muy débil les quito las rachas y me ayudan a llegar a mi cuota de oro le quitan la racha a él no no le quitan la racha le quitaron la racha al otro tendría que vender estos para tener 80 de oro este es queen quiero esta racha la necesito necesito esta racha antes de que ponga este snap fire a su madre miren los papus más débiles del mundo le toco a este perro o este si me gana creo y no solamente me gana creo que me quita la racha le vendía todo la madre este papu está con una suerte tiene una mano tan débil que ya en ya fácil con esto sube a 7 ya puede poner el snap fire ahí si se va a chorrar bastante ok ah somos 123 para late Este es un muerto viviente Medio débil también El primer puesto se ha salvado Esta Nyx está jodida Este muerto está picantito La mejor reliquia Para los que esté llegando Late Sería esta De Late Recruiter Estabilizarse Y en la 30 coger esta Sería lo mejor creo Ya el látigo me cae a pelo Les diré El látigo me cae a pelo El látigo me cae a pelo Vamos a ver cómo van los inmans El primer puesto que tiene Todavía no pone su Snapfire Ya le quitaron la racha El panda ¿Y qué has puesto tú en el huevo? Un Decay Este quiere pintar para dragones Con magos Qué partidita Este ya murió Este va a quedar ¿Saben lo que pasa con este papu? Se va a quedar en el abismo de nivel 8 Así que tiene que ir planeando algo Como para nivel 8 Este Akir Con muertos vivientes Va a ser un problema Porque creo que va a aspirar A Akir por 4 Como tiene una Nyx Eso creo que es lo que él quiere Este no sé qué está haciendo Y este Hay muchos problemas acá El Akir por 4 Y el panda Si van a ser un problema Y eso que no estoy contando A los que están yendo a late Porque no se sabe Qué es lo que van a jugar los de late Un band de humanos La vieja confiable Terror Blades Presiento que es Terror Blades TRIPLE KILL I'm free I'm wrong Vamos a ver acá Tebes Este band de humanos Es para jugar tebes O algo por el estilo Porque no tiene más sentido Que chape de ruidas Este de acá está Este no es Para mirarlo ahorita Porque es para late Este también está para late Para late Este está también para late El panda Basta Está curiosa esta partida Porque hay de todo un poco Buena vida me ha bajado Este papa Buena cantidad de vida Ya está nivel 9 este Sin tangos Si ya los uso Todos los tangos Este también Aspira un poco Para dragones Este 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 ¿Cuántos árboles de mangos hay? Hay uno Este tiene todos Si Los va a tener todos Creo Ah Yo puedo jugar Cualquier cosa menos humanos No tengo la vida No tengo la vida Para jugar humanos Cualquier cosa menos humanos No tengo la vida 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 no manía furiones felizmente tengo un hito acá por si quiero hacer oso cuatro estrellas tres estrellas tengo la carta que justo decir que es muy buena la carta a mí me sirve pero el editor me sirve mucho más pensé que estaban perdiendo acá ven te ves la vieja confiable a guarden en tablero está voy a estar muy golpeado yo pavos hay un nivel 10 miren acá hay un nivel 10 yo voy a estar demasiado golpeado me sirve 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 Ok ¿Qué tiene el primer puesto? ¡Ah! El primer puesto está... ¡Ah, su madre! Qué partidita, la verdad Uff, lotería Encontramos al Al Hakiro Puedo jugar... Tengo para jugar dragones Pero saben qué voy a hacer Tengo que juntar fichas Tengo un dragón, dos, tres dragones Falta cuatro Tengo un dragón, dos, tres dragones Ya por el momento así Ok, sobreviví No quería jugar humanos Pero tampoco estoy tan cagado en humanos Si se dan cuenta estoy decente Tengo un troll ahí Que me puede servir Pero... Algo así haría, ¿ven? Entonces aquí ya tengo dos dragones Está bien Creo que con esto estoy bien Ok Tengo que quitar fichas Y poner un par de fichas ¿Hay Lash? No hay Lash en tablero, ¿verdad? Me gustaría buscar un Keeper Una Gunning, papus Para el Keeper No, no me gusta Honestamente no me gusta Honestamente no me gusta Honestamente no me gusta Ok Ya tengo a Gunning Ya me siento Me siento decente Me siento decente Como para ya vender estos Creo Algo así Algo así Me siento decente Ya está Ahora me siento aún más decente Todavía Ya Ya con esta mano Estoy Estoy fuerte Solo me queda Subir a nivel 10 Poner un Centauro más Y... Estos Te ves Ya la vieja confiable, papu Cuando ya no te da para la Ya no te da la chimba Este aquí ir por 4 Si es un problema Este humano por 6 Ya tiene que morir No tiene economía Y siguen humanos por 6 Mi problema Son los primeros puestos Ahora Este ya se va En esta ronda Este... El del panda Y el shaman El del panda Y el shaman Podría vender el Keeper of the lion Estos dos están Como les digo Estos dos están fuertecitos Tienes vice Tienes algún ítem fuerte No, no Estos tienen que caer Ah, para ganarle este shaman Tiene que caer con ¿Saben cómo? Con... Con centauros Con centauros Necesito que el centauros Se acerque Y... Ah, cochinaditas Ya... Ya murió uno El humano por 6 Acá está otro No, no Me ha botado economía Necesito que el centauros Se acerque Se han dado cuenta Entonces necesito que esté acá No salta mi magnus Necesito que el magnus Vaya con el aura De centauros Hacia esta parte de acá Y detenga al shaman El warlock Me gana un poco de tiempo Por el tema de los golems Creo que debía haber cogido Esa naga De hace rato Ahí está Ahí está Naga tie Me hubiera servido un poco Bien Bien, acá hay ítems Para mí Me quitó la racha Del tercer puesto Si cae El tercer puesto Si cae Tercer puesto que tiene Nagas Fichas fuertes Si cae Tengo todavía El elite recruiter Así que voy a rolear un poco Después En la siguiente ronda Voy a ver Si tengo centauros No Me han baneado Enchantress Un mal nacido Baneó enchantress Monopoly Eso está picante Eso está picante Creo que voy a Centauro Centauro Creo que voy a hacer Acá hay ítems Voy a rolear Acá un poco ¿Por qué voy a rolear? Porque tengo El aura De elite recruiter Eso quiere decir Que me da opción A buscar Buenas fichas Ya está Treinta y seis Exacto Tengo esto Tengo esto también Este centauros Me puede servir Esto creo Voy a bloquear Esto de acá Que picante Ok Nos fue bien Nos fue bien ahí Quiero este centauro Y tengo que quitar Un dragón No sé exactamente Qué dragón Voy a quitar Creo que ya lo mataron Este Pero usó Su mango dorado Podría quitar El decay Y hacer esto Miren Esto de acá Que ustedes ven Porque he vuelto A mi hakiro dragón Hubiera vuelto Mejor Centauro Otra ficha ¿No? Soy un burrito La cague Ya miren Esto todavía No lo voy a juntar Voy a esperar Que me toque Un tiro más Pero miren Lo que voy a hacer Con el aura De centauros El decay No es malo Papus Me sirve Pero creo que Me sirve más Esto Podría quitar También al Viper Creo que lo voy a quitar Al Viper Pero esto es lo que Yo necesito ¿Se han dado cuenta? Ese RP Que ustedes han visto Es muy fuerte Porque me ayuda A deshabilitar A todos los malos Y Poder castear Poderes Ahora Me he quedado Contra Otros dos magos El segundo puesto Está fuerte Yo creo que Si le puedo ganar Si juego bien Mis cartas Como les digo Puedo poner esto Y seguir Roleando Un poco más Ahora Esto sale Mucho Pero mucho Mejor Con Esto sale Mucho Pero mucho Mejor Con Con Lesh Porque Lesh Aparte Me da Aura De dioses Esto no está Mal Uno Dos Tres ¿Han visto? El RP Al Storm Y lo Desaparecemos Ya matamos Al segundo puesto Y ya ganamos La partida Pops No nos ha subido No nos ha subido Nada Pero No nos ha subido Nada Pero Pues Esta es una Recuperación Muy buena Como les dije Cuando juegas para Late Y te quedas En nivel 9 El Elite Recruiter Es el ítem Perfecto Para ti Pops ¿Por qué motivo Es el ítem Perfecto Para ti? Porque Te hace sacar Fichas Como si fueras De nivel 10 Entonces Te cae a pelo Adicional a eso Pues Sacas Mayor Fichas Tier 4 Ahora Yo chapé Mis dragones Me estabilicé Un poco Un rolé Se han dado cuenta Que me gasté De buena cantidad De oro Porque yo era El único Que tenía El Elite Recruiter En la ronda 20 Entonces En esta estabilización Pues pongo Fichas fuertes Y Pues Juego con lo que Me toca Me tocó Un Art Warden Se dan cuenta Que no me sirve En mi sinergia Pero un Art Warden Y dos Warlock Y tenía dos Magnus Ya me ayudó A que no Me bajen Mucha vida Porque Hay Akirs Los Akirs Spamean Bastante vida Y las Bestias También Las Bestias Como que Convocan Unidades Te hacen Bastante daño Ahora Pues El Storm Hacía mucho Es por eso Que metí Magnus Magnus Con Aura De Centauros Ellos Tiran su poder De Estampida Antes De que Los demás Casteen Poderes Es por eso Que mi Magnus Va corriendo Hacia ellos Y ni bien Llega Pum Arpi A pesar de que Este Papu Que ustedes ven En el segundo puesto Tiene Magos Por 6 Mi Arpi Hace destrozos Porque deshabilita Todos Y da tiempo Que mi Keeper Cargue Su Onda Vital Y como les digo Eso sería todo Apliqué Me tocó La carta Esta carta Me hubiera gustado Jugar honestamente Ogros Pero Estaba Con mucha Pérdida De vida Y los Hakiros Me cayeron A pelo Pero Ha sido Un gran juego Me ha gustado Me he estabilizado Un poco Y es lo que Ustedes tienen Que hacer No tengan Mucho miedo Ah no Voy a gastar Mi oro O quiero subir A nivel 10 Hay uno Que subió A nivel 10 Muy rápido No sé Quien fue Ese Papu Hizo bastantes Destrozos Metió Metió Mucha presión Fue Fue una buena jugada Pero recuerden Todo tiene sus Precios Contras Jugar economía Es divertido Llegas con plata Pero también Se han dado cuenta Que dependía mucho De mi reliquia de 20 Ahora Pude haber jugado Faith Bender Si Tal vez hubiera Hecho algo distinto Tal vez Pero Ahí está PePapus En la forma En que tu evoluciones Espero que les haya gustado Esta guía Papus Estoy subiendo Esta cuenta Dragoncito Muchos besitos Muchos abrazos Se cuidan Huegoncitos Tengan buen inicio De semana Chaito ¡Gracias! ¡Gracias!